Lo más importante, retenciones entonces a las exportaciones, con eso era lo que necesitaba el gobierno para llegar al equilibrio fiscal y fue posible debido a la devaluación. Y después tenés más aumento en lo que van a ser las tarifas de servicios públicos, o sea, eso va a repercutir en menos subsidios, ahí le traspasa el gobierno nacional a las provincias, por ejemplo, lo que es transporte. Entonces, el año que viene, la provincia de Buenos Aires se va a tener que hacer cargo de transporte. O sea, dividimos el esfuerzo. Claro, dividimos el esfuerzo. Hagamos todos el esfuerzo. La provincia de Buenos Aires te va a aumentar el transporte, la ciudad de Buenos Aires también, y ellos se van a hacer cargo de los subsidios. Obviamente viene más aumento, pero ya no lo decide la Nación, sino las provincias. Y después hay otras medidas, por ejemplo, va a haber un fuerte recorte de la obra pública. Esa es la segunda medida importante para llegar al equilibrio fiscal. Prácticamente baja un 50% en términos reales lo que se destina a obra pública. O sea, el gobierno toca sus lugares más sensibles también. Lo que era punta de lanza del crecimiento. Lo que pasa es que la obra pública le pega al empleo. Y sí. Y la construcción va a bajar de manera lapidaria. Que es principal, digamos, la contratación manada de obra en este último año y medio vino sobre todo por la construcción, y especialmente la obra pública. Ahora, al cortarse la obra pública, o por lo menos al reducirse en forma notoria, en un año electoral, esto es un dato importante, va a repercutir negativamente en el empleo. Y lo que hay después es una serie de ahorros del sector público, pero ahorros menores. Muy, muy chico el ahorro que se obtiene por gastos corrientes, funcionamiento del sector público. Al mismo con el achicamiento de ministerios, dijeron que no va a haber ahorros. En realidad lo que hay es una estructura más chica, pero se sigue gastando lo mismo. Y lo último, hay un bono social. Esto también lo habíamos adelantado ayer. Va a haber una ayuda especial para tratar de suavizar los efectos de la crisis. Así como hablábamos antes de precios cuidados, de tratar de disminuir el impacto del aumento de alimentos. También hay un bono que van a recibir los que cobran la asignación por hijo. 1.200 pesos en septiembre, por hijo. Hoy se está cobrando 1.684 pesos, casi una asignación más por hijo este mes. Y a fin de año, Carolina Stanley habló de 1.500 pesos de bono especial. Tratando de suavizar todo este efecto del aumento del dólar, los alimentos y de llegar a fin de año un poquito más distendidos. Más holgados. Siempre fin de año es un momento un poquito más sensible en materia de protesta social.